Continúa la amplia agenda de trabajo del presidente Nicolás Maduro en el estado de Kuwait en esta visita histórica. Compartimos las imágenes del recibimiento en el Palacio Real por parte del primer ministro del estado de Kuwait, su excelencia, el jeque Zabab Alcalib Al-Zabab, al jefe de estado venezolano y a la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. A esta hora el jefe de estado venezolano saluda a la comitiva del estado de Kuwait como parte de estas relaciones de hermandad y amistad. Es la primera vez que el presidente Nicolás Maduro visita esta nación del Golfo Arábigo y el Palacio Real. A su llegada exaltó la gran identidad con los pueblos árabes, la hermandad profunda, el reconocimiento pleno en esta gira necesaria para reactivar los lazos de trabajo. Por su parte, el primer ministro del estado de Kuwait saluda a la delegación venezolana que está presente en este país árabe. Esto forma parte precisamente de esta cooperación necesaria en este tiempo histórico al que ha llamado el jefe de estado venezolano. Ven ustedes a los ministros del gabinete ejecutivo de la delegación venezolana presente. Un nuevo mundo está surgiendo y Venezuela alza las banderas de la diplomacia bolivariana de la paz, de la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar. Dos naciones con una carga histórica como fundadoras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1960 y como potencias energéticas. Venezuela es por excelencia el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, petróleo para 200 años. Se ubica en el cuarto lugar con mayores reservas de gas y se está certificando para ser la segunda reserva de gas. Aunado a ello, certificaciones para la primera reserva de oro, la primera reserva de diamantes, pero también reservas de hierro y bauxita. Una reunión al más alto nivel estratégico. Está allí el jefe de estado venezolano, justamente en el Palacio Real, en compañía del primer ministro del Estado de Cuba y como parte de estas alianzas necesarias en la geopolítica actual. Con esta información despedimos este contacto. Gracias por ver el video.